La viuda me escupe, la suerte me engaña, la gloria me esquiva, la muerte me agarra, la gloria me esquiva, la muerte me agarra. La gloria me esquiva, la suerte me agarra, la gloria me esquiva, la muerte me agarra. La viuda me escupe, la suerte me engaña, la gloria me esquiva, la muerte me agarra, la gloria me esquiva, la muerte me agarra. La viuda me esquiva, la gloria me agarra, la gloria me agarra, la gloria me agarra, la gloria me agarra. La gloria me agarra, la gloria me agarra, la gloria me agarra, la gloria me esquiva, la muerte me agarra. La viuda me escupe, la suerte me agarra. La gloria me agarra, la gloria me agarra, la gloria me agarra, la gloria me agarra, la gloria me agarra. ¡Gracias! ¡Gracias!